Esto es la misión, Alecí, Alecí Campeona se te tracó el foro Te pasé el violo, mira tu esquina que yo no ando solo Te pasé el violo, esta bella pelea va a ser a mi mono Te pasé el violo, rap por rap soy el que controlo Te pasé el violo Campeona, tu con tu viaje y chate de leona Esta es la forma de tumbar tu corona Te uno caos pa' zumbarte a la lona Si tira que aguante, que suele que se pongan los guantes No cojan miedo dale tira pa'lante Pa' que este robot se ponga interesante Que si tira que aguante, que se proba que se pongan los guantes No cojan miedo dale tira pa'lante Pa' que este robot se ponga interesante Copiaste, campeona se te tracó el foro Te pasé el violo, mira tu esquina que yo no ando solo Te pasé el violo, esta bella pelea va a ser a mi mono Te pasé el violo, tan por tan soy el que controlo Te pasé el violo, te pasé el violo, te pasé el rolo Dale, párate, pelo, lúcete, al cuadrilátero Te pasé el violo, pasame el rolo Te pasé el violo, te pasé el violo, te pasé el violo Te pasé el violo, te pasé el violo, te pasé el violo Te pasé el violo, te pasé el violo Te pasé el violo, campeona se te tracó el foro Te vas a hacerlo Chau Es probar la misión Alesi Fico Looney Tunes Domi Esto sí que no se le pueden dar play, papá JT Ve orientándolos Jajá Au